Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contájialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles, que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tu eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y voz Me muero Abusadas mamacitas Que ya llegó su aventurero Póngase abusada Abusada Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas y caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios que sí compadito Échenle que sueñe Que sueño mero El mundo me importa poco Y hago de mi lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador, más sincero Yo juego baraja y sé para randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Yo lento al poquito también al champán Lo mismo les bailo que un tango que un vals Lo mismo un jarabe que algún chachachá También bailo break Y hasta lo que no han inventado compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo Verdad de Dios que no Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan mamás y muy buenas señoras Me encantan las gordas retecaladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, revacilador Si me fue el aire Fue horrible, fue horrible Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes, ay nos vemos Aventurero Yo soy ¿Quién en un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? yo. ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién llorará por ti? Con la que se baña el alma Eres una estrella por la madrugada Eres luz que llena todas mis mañanas Tú tienes en los ojos un lenguaje sin palabras tú, llevas en los labios agua dulce azucarada, tienes la belleza que jamás mirara, eres una reina, eres una dama, tienes en los brazos el calor que yo buscaba, sabes comprender me como yo necesitaba, tienes la ternura que yo no encontraba, eres simplemente la mitad que me faltaba, tienes la ternura que yo no encontraba, eres simplemente la mitad que me faltaba tú, déjase tu paso, la mejor de las fragancias, tú, entras en mis sueños cuando se te da la gana me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara y me gusta el ritmo que lleva tu falda, tienes en los brazos el calor que yo buscaba, sabes comprenderme como yo necesitaba, tienes la ternura que yo que yo no encontraba, eres simplemente la mitad que me faltaba, tienes la ternura que yo no encontraba, eres simplemente la mitad que me faltaba no importa, tienes la ternura que jamás mirar, es simplemente la mitad que yo нее Me estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Hay hombres como yo, amor Se pueden perder en el alcohol Se pueden perder en el alcohol Por una decepción Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Hay hombres como yo, amor Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Queriendo besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Los ojos bañados de luz Los ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Son un motivo Unos labios Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Eres tú Te vas Yo quiero Día vuelta Entonces yo Entonces yo daré La media vuelta Y me iré Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Cada vez que veo salir el sol Como hoy Como hoy Mi forma Mi forma de reír Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Sabes muy bien Quien soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces Que conoces a alguien Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede Deshacer Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien Quien estoy Cuando al fin el día llegue en que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues pudría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír, hasta mi forma de te llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú Mi amor Mi amor Solo tú Solo tú Mi amor Te quiero Que se le va al infinito ¡Ay! 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 Quiero que se oiga mi llanto Te quiero Lo digo ¡Ay! 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 Que se oiga mi llanto Como me dolió Te quiero Te quiero Acaba de una vez Si todo Y solo porque tú Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Finalmente cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Canal Popes Música Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces, morir después Y sin embargo, tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez igual que ayer Quizá te comentaron que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Porque te conviene Callar nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera te olvido Que a diario atormenta Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Porque te conviene Callar nuestro amor Callar nuestro amor Mujeres y traiciones Mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Me dijo Le suplico Le suplico Compañero Que no hablen Mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Hecha a pedazos Más nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres 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 En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De mieles Y en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo Lo que anhelé Y Yo por eso Yo por eso Me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo El cielo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna Y en tus lágrimas Sabor De mar En tu boca Hay un panal De miel Y en tu aliento Escucho ya Tu voz Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu pelo Por tus lágrimas Y vos Me muero Me muero Y tu voz Y tu像 Sabor Música Tú, eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré. Siento campanitas, muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal, de mieles en tu aliento. Lo escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Abusadas mamacitas que ya llegó su aventurero, póngase abusada, abusada. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas y caras bonitas. Y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadito. Échele que suene, que sueño mero. El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila o mezcal. Yo le entro al pujito, también el champán. Lo mismo les bailo que un tango, que un vals. Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha. También bailo break y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les respondo. Que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Me gustan las suegras que no son celosas, me encantan las chatas poco resbalosas. Que tengan mamases muy buenas señoras, me encantan las gordas rectejaladoras. Que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan novios caras de babosos. Me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero, revacilador. Se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero, buenas tardes, ay, nos vemos. Ay, la, 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 aventurero yo soy. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con mesos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si quieres O cómprate una vaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Pero oigo una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos Y tengo celos de todos los que a ti Te miran pasar caminando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Por una mujer bonita Pero hay una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti Te miran pasar caminando Si se te quedan mirando Si se te quedan mirando Es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita Como ya no hay nadie Por eso no soy culpable Por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Yo quiero ser Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser Yo quiero ser El crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser Quien te acompañe Quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final de tu camino Pero déjame ser Pero déjame ser Lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Vinta mía Yo quiero ser Quien te acompañe Quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser Tu gran amor Hasta el final de tu camino Pero déjame ser Lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser El más feliz Si tú me quieres Vida mía No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver No quiero ver Que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz No soy capaz De ofenderte Si sabes Que hasta la muerte Jure ser Solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia De tu presencia Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás Jamás te dije Dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Si tú no quieres Mi amor Si tú no quieres Me voy de ti Para siempre Dejando un beso Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti ¿Quién En un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién Te dice Te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién Te dice Te quiero Como Te adoro yo ¿Quién Besará Tu pelo ¿Quién Quién Llorará Por ti? ¿Quién Velará Tus sueños? ¿Quién Rezará Por ti? ¿Quién ¿Quién? 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 Te necesito Te necesito Y no puedo Vivir Ya jamás Sin ti Vida Quiero Que comprendas Este gran cariño Que siento por ti ¿Quién 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 besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? Por una mujer bonita Me estoy muriendo de celos por una mujer bonita, pero hay una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Por una mujer bonita, por una mujer bonita, me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita, pero hay una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el dueño eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Yo quiero ser quien te acompañe para siempre en tu destino Yo quiero ser tu gran amor Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía No quiero verte llorar Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía No quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes los que me quieres vida mía que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo. Me voy, mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres, mi amor, me voy de ti para siempre dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te viene en la vida, mi pobre vida que es para ti. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!